gobernaremos con responsabilidad e inclusión. RCT Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es RCT Noticias. ¿Cómo están amigos y amigas que sintonizan RCT Noticias, el noticiero de radiocultura tributaria? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega informativa. Mi nombre es Erika Guardi junto a Wilson Arteaga durante los siguientes 30 minutos. Les presentaremos lo más destacado en el ámbito tributario y económico. Informarles, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Nacionales iniciará ciclo de conferencias sobre el sistema de facturación a través del Internet. Estas y otras informaciones las desarrollaremos más adelante. Muy buenas tardes, Wilson, bienvenido. Muy buenas a Erika, amigos y amigas de RCT Noticias. También le contaremos acerca de una capacitación a personal de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. A continuación, lo más destacado. Ahora te presentamos Nuestros Tutorarios. El Servicio de Impuestos Nacionales inicia ciclo de conferencias sobre el sistema de facturación a través de Internet. La Gerencia Distrital Santa Comunos, Capacito Personal de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. El presidente Luis Arce anuncia industrialización del World Plan y el retorno a la senda del crecimiento económico. El ministro de Obras Públicas le pide al alcalde de Cochabamba que ponga interés en el tren metropolitano. Y en deportes, cuatro eliminatorias sin ganar a los colombianos. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales inició este jueves a las cinco de la tarde un ciclo de conferencias virtuales sobre el nuevo sistema de facturación que continuará hoy viernes 3 de septiembre en el mismo horario. Para participar de este curso se debe ingresar al evento de cultura tributaria Bolivia online en Facebook Live. Con esta actividad, la administración tributaria lanza una campaña intensiva de socialización de los beneficios para el contribuyente que emite factura por la venta de un bien o un servicio de emigrar a una modalidad de facturación en línea. Para este mismo mes ya se tienen las siguientes fechas de capacitación. 15 de septiembre a horas 15.30, 20 de septiembre a horas 15.30 y 17 horas, 28 de septiembre a horas 18.30 y finalmente 30 de septiembre a horas 18.00. Escuchemos parte de la conferencia virtual del jueves que se emitió a través de las redes sociales oficiales. Bueno, entonces ya más o menos a modo de determinar esta exposición, exponer algunas disposiciones transitorias tal vez necesarias para aclarar antes de la vigencia de la ARND 21.11. Todavía va a ser posible dosificar facturas en el sistema de facturación virtual hasta el 30 de noviembre de este año. Esas facturas se van a poder utilizar todavía hasta su fecha límite de emisión. Entonces, esa fecha límite de emisión todavía se va a respetar conforme a la norma en la que vigente en el momento en que se está realizando la dosificación. La autorización de imprentas va a poder efectuarse a partir de este primero de octubre de 2021. Asimismo, cuando ya entre en vigencia la resolución, la autorización de facturas para la modalidad computarizada SFB que se hacía a través del sistema de facturación virtual, se va a hacer a través de una opción especial en el SIAT. También, no menos importante, manifestar que la modalidad de facturación por ciclos no va a continuar ya. Entonces, de cara al primero de diciembre, ya los contribuyentes que tengan implementada esta modalidad tienen que ver de implementar una modalidad en línea o bien bajar a una modalidad de facturación computarizada que se reconoce y va a continuar todavía vigente hasta que se clasifique a los contribuyentes a una nueva modalidad. Y lo que habíamos mencionado también, que los libros de compras y ventas todavía se van a enviar hasta la información que se genera en el periodo noviembre y se presenta en diciembre. Posteriormente, cualquier rectificatoria anterior a diciembre o presentación de un periodo anterior se va a realizar a través del nuevo registro de compras y ventas y la opción que se habilite al efecto. Las futuras actividades sobre este tema se comunicarán a través de las cuentas oficiales del Servicio de Impuestos Nacionales en Facebook, Twitter e Instagram. Además, las personas interesadas deben consultar fechas y horarios en la página web www.impuestos.gov.gov cronograma de capacitación y sistema de facturación. El nuevo sistema de facturación entrará en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2021 con la implementación de las modalidades de facturación electrónica en línea, computarizada en línea y portal web en línea. Además, mantendrá vigentes las facturaciones manual prevalorada y computarizada SFB. Se prevé que en la primera fase de implementación, es decir, a partir del 1 de diciembre, 47,869 contribuyentes pasarán a una modalidad de facturación en línea, de los cuales 47,698 ingresarán a la modalidad de facturación portal web en línea, 8 a la computarizada en línea y 163 a la electrónica en línea. Además, en un lapso no mayor a los 3 años, un total de 237,640 contribuyentes que emiten factura en la venta de un bien o de un servicio migrarán a una modalidad de facturación en línea. En su continuo relacionamiento con los contribuyentes, la Gerencia Administrital Santa Cruz 1 del Servicio de Infueltas Nacionales, capacitado personal de la Facultad de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sobre el uso del aplicativo Unas Facturas. Personal técnico de esta gerencia efectuó la capacitación de manera virtual el reciente 27 de agosto, absolviendo las dudas de los participantes respecto al registro de las facturas y el envío del formulario 110-4. Más detalles de esta información los tenemos con nuestra colega de trabajo Dunia Luque. Adelante Dunia, te escuchamos. Buenas tardes, colegas de la Ciudad de La Paz, desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. El licenciado Wilber Verduguez, servidor público de servicio al contribuyente de la Gerencia Distrital Santa Cruz 1, nos informará una capacitación impartida sobre el aplicativo Mis Facturas. Buenas tardes, licenciado Wilber, gracias por el contacto. Muy buenas tardes a todos los radio oyentes de Cultura Tributaria. Efectivamente, el día 27 de agosto se realizó un evento muy importante que es el aplicativo Mis Facturas. ¿Quiénes han sido los afortunados, podemos decir, de recibir esta capacitación? ¿Bajo qué modalidad? Bueno, en esta oportunidad hemos tenido a la facultad de la computación y comunicaciones de la Gabriel René Moreno, ya, la cual el método que utilizamos hasta la fecha de ahora es en las capacitaciones virtuales, ya que por el tema de pandemia no podemos realizar el tema presencial. Licenciado Wilber, ¿qué es el aplicativo Mis Facturas? Bueno, el aplicativo Mis Facturas es el registro, ya, de forma digital, ¿no? De todas las facturas que realiza, o el registro de todos los documentos fiscales que realiza un dependiente, ¿no? Ya sea de una institución pública o una institución privada, ¿no? Una empresa privada. ¿Cuál es la importancia de hacer uso del aplicativo Mis Facturas? Bueno, el tema de la importancia de darle a esto es bastante significativo, ¿no? Ya que dentro de la norma nos indica claramente que debemos registrar nuestros documentos fiscales para acumular crédito fiscal, ¿no? Ya que aún así no esté dentro de la retención o también tenga, esté sujeto de una retención, también tengo que presentar mis documentos fiscales, ¿no? Recordemos que para presentar la factura están obligados aquellas personas que tengan arriba de cuatro salarios mínimos nacional, ¿no? Están sujetos a una retención, ¿ya? Y aquellas personas que no estén sujetos a una retención, pero deseen presentar la acumulación de su crédito fiscal, lo puedan realizar, ¿no? Ya que al momento de ellos retirarse de su fuente laboral y migrar a otra fuente laboral, entonces ellos van a poder arrastrar, ¿no? Esos créditos fiscales, ya que en ese sentido es bastante importante, ¿no? Ya que en otros aplicativos que da el 2019 no se podía hacer el arrastre, ¿no? Ya que esta desventaja que daba que el dependiente una vez terminado en su fuente laboral, su servicio, quedaba ahí su crédito fiscal, ¿no? Y se eliminaba. El contribuyente está obligado a presentar las facturas de manera mensual, bimestral, ¿de qué manera lo realiza? Todos los dependientes, ya sea una institución pública o una empresa privada, están obligados a enviar de manera mensual, ¿no? Del primer día hasta el día 20, ¿no? Como estipula el decreto supremo que es el RCE IVA. Vamos a decir que claramente va a ser el primero al 20 para aquellos dependientes. El aplicativo Mi Factura está dividido, podemos decir así, para dependientes y al mismo tiempo para quienes mandan la documentación o la información consolidada. Efectivamente, ¿no? Está dividida por dos partes, ¿no? En sí está uno para dependientes, que es netamente, que podemos ver, ¿no? El tema del registro de Mi Factura, verificar, ¿no? Mi Factura, el tema de generar el formulario 110 y consultas del formulario 110, ¿no? Eso en cuanto a dependientes. Todos los dependientes van a enviar de manera mensual a su agente de retención. El agente de retención, ¿no? Que va a ser la empresa en este caso, va a recepcionar todos los formularios 110 digitales, ¿no? Una vez que recepciona, totaliza esa información de todos, ¿no? Y envía a través de su planilla tributaria, ¿no? Que eso es informado también de acuerdo a su vencimiento de NIT, cada una de las empresas o instituciones que tiene, ¿no? De manera mensual. ¿Qué otros beneficios nos da el aplicativo Mi Facturas? Bueno, el beneficio o el rotundo, ¿no? El rotundo cambio que se ha realizado es a 180 grados, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es un cambio significativo. Recordemos que el aplicativo Facilito no tenía las características que tiene el aplicativo Mi Factura. Uno, como ser el registro de línea, que quiere decir yo hago una computadora, registro mi factura y me voy a otro lugar, puedo seguir obteniendo la misma información al guardado, ¿no? El tema del DEC, ¿no? Recordemos el otro, el tema del archivo DEC o el comprimido, que es lo que hacíamos, ¿no? Yo iba con mi flash y le presentaba, ¿no? A través del correo le enviaba a mi agente de retención. De esa manera ya cortamos, lo simplificamos, ¿no? Ya que al generar el formulario 110, ya estamos realizando el archivo DEC digital, ¿no? Eso es uno de los beneficios en cuanto a mis facturas. Otro de los más importantes es también el tema de los proveedores, ¿no? El registro de proveedores. ¿Qué quiere decir? Ya se hace la interacción entre proveedor, contribuyente e impuestos nacionales, ¿no? Eso no se lo veía en el tema del aplicativo Facilito. Como les menciono, el aplicativo ha dado un giro rotundo, ¿no? A nuestro sistema, a nuestra modalidad, que nos hace más accesible, para que el contribuyente pueda, o el contribuyente o el dependiente pueda cumplir con sus obligaciones de manera correcta, ¿no? Y no tenga que entrar en el tema de si se ha registrado, si se ha beneficiado dos veces con la misma factura. El aplicativo Facilito, facilita ya el llenado de las facturas mediante QR, ¿podemos encontrar algunas facturas electrónicas ya llenadas en nuestro formulario? Correctamente, como les mencionaba hace un momento, ¿no? Esa ventaja grande que tenemos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando el proveedor declara sus facturas, ¿no? Cuando son facturas electrónicas, facturas computarizadas, ¿no? Al momento de ellos registrar y enviar a la administración tributaria, les va a aparecer directamente su bandeja sin que ustedes hayan registrado, ¿no? Eso es en el tema de las facturas electrónicas en línea, portal web en línea, en el tema de computarizada en línea o facturas computarizadas, ¿no? O oficinas virtuales, ¿no? La cual al momento de hacer la emisión ya va a estar al siguiente mes directamente en su plataforma, ¿no? Otro de los beneficios también, ¿no? Recordemos que el aplicativo también cuenta a través de Play Store, ¿no? Lo podemos descargar por ahí, que el aplicativo se llama Ciat en tus manos, ¿no? O también lo podemos hacer a través de nuestro ordenador entrando a la página de impuestos nacionales. Recordemos casualmente lo último que hace mención usted, ¿dónde encontramos el aplicativo Mis Facturas y cómo ingresamos? Efectivamente, ¿no? Esto es algo muy didáctico. Recordemos que el tema del aplicativo Facilito Mis Facturas no tenía un módulo integrado, ¿no? Que era, podemos tener acceso a nuestro teléfono. En este caso, sí, el Facilito, ¿no? Podemos encontrar por Play Store, ya, solamente está, por momento está para Android, ¿no? Que podemos encontrar Ciat en tus manos, ¿no? O también a través de la página de impuestos nacionales, ¿no? Que entrando que es www.impuestos.gov.bo dentro de la opción oficina virtual, ¿no? En el lugar azul, ¿no? Que es para contribuyentes, en la parte última que es el sistema integrado de la administración tributaria. Dentro de ahí podemos ingresar con nuestros credenciales que hemos creado, ¿no? Con la opción de dependientes y podemos registrar nuestra factura, empezar a registrar factura por factura. Licenciado Wilber, antes de finalizar nuestra entrevista, ¿cómo se socializa y cómo se accede a las capacitaciones que impuestos nacionales de manera continua y gratuita facilita la información? Es bastante sencilla, ¿no? Recordemos que anteriores años no la hacíamos de esa manera, ¿no? Era muy diferente. Ahora ya el contribuyente, el ciudadano, tiene acceso a todo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo puede obtener por la plataforma de impuestos nacionales, apersonándose de manera personal para aclarar algunas dudas, ¿no? También tenemos las capacitaciones virtuales que están dentro de la página de impuestos nacionales, ¿ya? Otro también son la... el tema de los... de Facebook, ¿no? Que están también las capacitaciones cortas, los videos tutoriales, ¿no? En la página de YouTube también tenemos dentro de nuestra página de impuestos, ¿no? Podemos ver todos los videos que podemos realizar. También cada gerencia digital, ¿no? Realizan, o cada agencia, realizan, ¿no? Cronogramas de capacitaciones para aquellas personas que soliciten, ¿no? Mediante nota, ¿no? Y deseen capacitarse con un grupo de personas, ¿no? De su área, de una institución, de una empresa privada, ¿no? Que son cordialmente bienvenidos, ¿no? Todas las solicitudes que nos llegan mes a mes. Colegas, recordar que la información tributaria está al alcance de las manos de los contribuyentes y la población en general. Vamos a seguir socializando y compartiendo estos temas que son de interés. Esperamos estar hasta un nuevo contacto. Es importante señalar que el aplicativo Mis Facturas se encuentra disponible en la página web www.impuestos.gov.bo, enlace, oficina virtual, servicio al contribuyente y opción, sistema integrado de la administración tributaria CIAT. Además, tiene a disposición el aplicativo CIAT en tus manos para el sistema operativo Android, donde una persona que compre un bien o servicio puede tener la información de la transacción comercial y generar el formulario 110 versión 4 e incluso registrar facturas manualmente o utilizando el lector de códigos QR de su dispositivo móvil, realizar correcciones de las facturas registradas e imprimir este formulario. Hasta la próxima semana con el contacto desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora te presentamos Panorama Económico. Cambiamos el presidente Luis Arce de Catacora durante su participación en el acto por el 56 aniversario de la cooperativa minera El Progreso Cami en Cochabamba anunció este jueves la industrialización de Wolfram, mineral y el retorno a la senda de crecimiento económico, que a la fecha muestra indicadores positivos para el pueblo boliviano. Y ayer en la reglamentación que se aprobó en el decreto reglamentario, el equipo y la maquinaria minera está exenta de todos impuestos, hermanas y hermanos, para ayudar en la conformación de ese capital, de esa maquinaria, de ese equipamiento para producir más y mejor. También, hermanas y hermanos, hemos aprobado un crédito al 0,5% anual, ni 1% siquiera, al año, destinado a ser la sustitución de importaciones. Y aquí, en Cami, una empresa minera donde produce Wolfram, donde produce plomo, donde produce estaño, y quizás una de las reservas más grandes del país en Wolfram, les venimos a decir, hermanas y hermanos, en este su aniversario, que nosotros queremos industrializar el Wolfram, hermanos. ¿Para qué vamos a estar vendiendo a Estados Unidos el Wolfram? Si nosotros podemos industrializar aquí, esa es la tarea que le hemos dado a nuestro ministro de minería. Industrialicemos el Wolfram de Cami, hermanos. ¿Para qué vamos a estar vendiendo a Estados Unidos el Wolfram? Si nosotros podemos industrializarlo aquí. Esa es la tarea que le hemos dado a nuestro ministro de minería. Industrialicemos el Wolfram de Cami, destacó Arce Catacora. Asimismo, afirmó que es importante mencionar que hay varios indicadores económicos que muestran que el país está saliendo de la crisis que dejó la derecha golpista. Importante mencionar, hermanos y hermanos, que hay varios indicadores económicos que muestran que ya estamos saliendo del fondo de esa crisis profunda que nos habían dejado los golpistas, la derecha golpista de nuestro país. Los indicadores económicos nos van dando la pauta de que poco a poco la economía va mostrando signos de recuperación muy importantes. Y en esa medida venimos aquí, decía nuestro alcalde de independencia, a nuestros hermanos de Cami. Aquí está su gobierno nacional para ayudarle a hacer obras para el pueblo boliviano, para nuestros hermanos de Cami. En esa línea recordó que en 2006, con el entonces presidente Evo Morales, también se recibió un país en crisis, un país quebrado, y que se trabajó duro y se lo sacó adelante. Ahora también vamos a sacar al país adelante, remarcó. Vamos a volver a esos días en que estábamos liderando el crecimiento económico, a esos días en que teníamos desarrollo y progreso para todos los bolivianos y bolivianas. Ese es el compromiso del gobierno nacional, resaltó Arce Catacora. Continuamos en el ámbito económico. El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, pidió al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, que ponga interés al tren metropolitano, que se erige en esta ciudad y habilite la construcción de la línea amarilla. De acuerdo a los informes que tengo, porque no he ido todavía a recorrer la línea verde, hay más del 65% de avance. Entonces, lo que nosotros hemos pedido que se pueda terminar la estación central para que ya se pueda utilizar la línea roja y la línea verde, esa es nuestra tarea. El compromiso es al 14 de septiembre y por eso es mi presencia, la presencia del ministro de la Pala, el pico y la tecnología es para ver que se cumpla la palabra de los hermanos empresarios. El avance es la línea amarilla, eso hay que decirlo claramente, eso debíamos haber comenzado hace mucho tiempo y le van dando vueltas y vueltas. Montaño dijo que se entregó a la Alcaldía de Cochabamba un documento como una opción más de las ocho entregadas para la construcción de dicha línea, por lo que exigió que el burgomestre de este municipio deje de darles vueltas al asunto. El 24 de agosto Montaño informó que la construcción del tren metropolitano tiene un avance del 66,24 por ciento, lo que significa que se prevé realizar las pruebas de las líneas roja y verde este mes, sin embargo la construcción de la amarilla está retrasada por falta de seriedad del alcalde Reyes Villa. Acompañado de los representantes de la empresa contratista Asociación Accidental Tunari, la autoridad realizó una inspección a las obras civiles con la finalidad de realizar las pruebas de las mencionadas dos líneas en el aniversario de Cochabamba. Ahora te presentamos Panorama Social. El ministro de Salud y Deporte, Jason Ausa, informó este viernes que el Departamento de La Paz tiene el menor porcentaje de vacunación en los municipios rurales, según el diagnóstico, evaluación y recomendaciones en la lucha contra el COVID-19, que realiza esa cartera de estado sobre cada una de las regiones, con el objetivo de que las autoridades subnacionales corrijan algunas falencias. Dado recomendaciones técnicas que pueden llevarse adelante en el CEDES, tanto en la en el incremento de centros masivos de vacunación, como el de aplicación estrategias como el rastrillaje, que vayan orientados a brindar estas dosis de esperanza hasta nuestra población. Lo vamos a decir hasta alcanzando. Una persona vacunada es un paciente menos en terapia intensiva. El Ministerio de Salud, los servicios departamentales de salud, estamos en la obligación de asumir estrategias que, si bien en algunos momentos, cuando ya se ha alcanzado un porcentaje de vacunación elevado, va a ser ya difícil esperar la fluencia de la gente. En primera instancia, dando recomendaciones técnicas que pueden llevarse adelante en el CEDES, tanto en el incremento de centros masivos de vacunación, como en la aplicación de estrategias como el rastrillaje que sean orientadas a brindar estas dosis de esperanza a la población y, como se ha evidenciado, el Departamento de la Paz es el que menos ha avanzado en porcentajes de vacunación rural, afirmó la autoridad en conferencia de prensa. La autoridad recordó que cuando el Servicio Departamental de Salud o CEDES estaba a cargo de la inmunización, los 87 municipios de La Paz tenían una cobertura menor al 20%, aspecto que cambió con el Gobierno Nacional en acciones con la implementación de puntos masivos de vacunación. Hemos llevado adelante la vacunación masiva, vale decir, hasta el 11 de agosto podemos evidenciar que de 87 municipios que estaban por debajo del porcentaje de menos 20% en el Quintín 1, ahora 59 municipios se encuentran ahí y el resto ha ido clasificándose en otras categorías de posición. Hay 27 municipios que han alcanzado entre 20 al 40% de vacunación, no tenemos mediciones intermedias en el tercer y el cuarto y el cuarto Quintín y tenemos un municipio, La Paz, el cual ha superado ya el 80% de vacunación. Esto hace que nosotros veamos que estamos evolucionando en cuanto a la cobertura de vacunación. Asimismo, el ministro solicitó al gobernador de La Paz, Santos, Quispe y a las autoridades del CEDES que tomen las acciones necesarias para garantizar que las vacunas lleguen a la población porque es su responsabilidad. También dijo que en caso de no tener respuesta a esa solicitud, la cartera de Estado que dirige asumirá acciones directas que estén orientadas a mejorar las coberturas, sobre todo en el área rural. Ahora te presentamos Panorama Deportivo. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a la sección de deportes en RCT Noticias. A continuación les contaremos todas las incidencias del partido de la selección boliviana contra Colombia, donde se tuvo un resultado negativo, pues cuatro eliminatorias sin ganar a los colombianos. Es lo que se refleja. Comenzamos. La selección boliviana no pudo romper la racha de 18 años y tres eliminatorias consecutivas sin poder ganarle a su similar de Colombia. La última y única vez que era verde había ganado a los cafetaleros en la competición fue el 10 de septiembre de 2003, 4-0, en la eliminatoria rumbo Alemania 2006. Luego de ese juego se produjo un empate y dos contrastes duros para el combinado en el Hernando Siles. En 2007 fue un empate sin goles. Cuatro años después se produjo la caída de uno a dos y en 2016 nos ganaron por dos a tres. El de ayer fue el cuarto empate con los cafetaleros en La Paz, con ocho puntos perdidos en casa. La clasificación a Qatar se encuentra lejana. Al final del partido el técnico de la selección boliviana César Farías realizó una evaluación donde aseguró que el no revisar el VAR en la jugada en la que se reclamó penal a favor de la verde cambió el trámite del partido. El venezolano también destacó el trabajo de sus jugadores. Aún es muy rápido para decir que no tenemos ninguna posibilidad de ir al mundial, resaltó. Pero la fortuna y también las decisiones arbitrales, ¿no? Ahora lo puedo hablar porque lo acabo de ver. La mano fue mano y ni siquiera se revisó el VAR, una mano muy clara, una mano que viene de un roce, un cabezazo de ellos, interfiere en la trayectoria de la pelota y es penal. Y ni siquiera se revisó el VAR, ¿no? La primera amarilla sobre nuestro central para condicionarlo, tampoco es amarilla. O sea, me queda un poco de duda en esto y me queda un poco de tristeza. Después no tengo nada que recriminarle a mis muchachos, jugaron, tuvieron mayor posesión de la pelota, intentaron por dentro, intentaron por fuera, hicieron 22 remates del arco, tiraron 36 centros, hicieron 427 pases ante un rival que un rival importante de Sudamérica. Luego del encuentro frente a los cafetaleros, la plantilla nacional comenzó su operativo para jugar el domingo desde las 18 horas frente a Uruguay, en Montevideo, y su traslado a esa capital estaba programado en un vuelo directo. El técnico señaló que es fundamental lograr buenos resultados en las visitas que tiene la selección. Sí, sí, vamos con esa convicción también de que podemos hacerlo, como lo hicimos en Paraguay, como lo hicimos en Chile. El juego que mostró la selección hoy creo que nos da para pensar que podemos, el trabajo nos da para pensar que podemos. Nosotros estuvimos estables, incluso las dificultades del ataque colombiano, ninguno fue mano a mano, el gol tiene bastante de virtud de ellos, siempre resolvimos, cuando tuvimos que ordenarnos en tres cuartos, nos ordenamos y resolvimos, nos acoplamos y cuando nos agarraron de contra, en la búsqueda nosotros de ganar el partido, también defendimos con una defensa profunda y resolvimos. O sea, por eso digo, no tengo nada que quejarme de mis jugadores. Para el lance con los charrugas ya podrá reaparecer Lionel Custiniano, que cumplió su sanción por acumulación de amarillas, además de Henry Baca, que no jugó ayer por estar expulsado. En el caso de Alejandro Chumacero, el cuerpo médico de la selección, no ha hecho conocer ningún reporte oficial sobre su lesión y aún se mantiene la duda de que sí podrá ser tomado en cuenta entre los convocados. Otra ausencia será de Diego Bejarano, que ayer salió lesionado y Carmelo Algarañás expulsado. Entre otros resultados de las eliminatorias, Ecuador fue local contra Paraguay en Quito y se impuso por 2-0 gracias a las anotaciones de Félix Torres y Michel Estrada. Argentina, por su parte, consiguió una importante victoria al imponerse por 1-3 ante Venezuela en Caracas. En el caso de la selección peruana, esta no pudo contra Uruguay y empató 1-1 en el Estadio Nacional, por lo que ahora está en el penúltimo puesto de la clasificación con cinco unidades. Y en Santiago, la selección chilena no pudo ser fuerte como local y perdió 1-0 ante el imparable Brasil. Eso es todo en los deportes. Hasta la próxima semana. Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria RST Noticias Y con ese completo compacto informativo sobre lo acontecido ayer en el partido de Bolivia contra Colombia, damos por finalizada esta nueva entrega de RST Noticias, que tengo un reparador descanso este fin de semana y no se olvide que este domingo es el día de el peatón, así que aproveche a desarrollar actividades físicas que hacen bien para la salud. Que tenga un buen descanso y nuestro reencuentro será la siguiente semana. Hasta el lunes, Wilson. Muy buenas tardes, Erika. Amigos y amigas de RST Noticias, las informaciones retornan el lunes, permiso. Hasta aquí presentamos RST Noticias, la información más importante y de actualidad. Hasta la próxima. RST Noticias.